Más que nada pasa por el tema de las personas que tienen licencia por enfermedad. Algunas tienen que respetar por protocolo el tema de la licencia, que son personas de riesgo, entonces no deben asistir a trabajar. Entonces algunos empleadores están forzándolas a que renuncien y cuando en realidad tienen que seguir abonando el sueldo y seguir manteniéndole el puesto de trabajo sin forzar a la trabajadora para que renuncie. Esta es una situación que se da especialmente ahora en la pandemia, ¿antes pasaba también? A veces suele pasar también anterior a la pandemia que por ahí algunas trabajadoras que están en negro o por ahí para no pagar indemnización, los empleadores buscan alguna manera de que la empleada renuncie. Pero ya te digo, es para no pagar la indemnización. Más ahora con el tema de la pandemia, que están prohibidos los despidos hasta diciembre, eso es por decreto, no es cosa de la trabajadora ni nada, pero sí, está prohibido los despidos hasta el mes de diciembre. María Eugenia, y recién mencionaste la situación de los trabajadores y los trabajadores no registrados. ¿Cómo es su situación hoy? ¿Ha habido varios que han tenido que trabajar en malas condiciones, algunos que lo han directamente dicho que no vayan a trabajar más? Algunas, son todas situaciones diferentes, todas situaciones diferentes, hasta incluso las que están registradas, también por ahí tienen problema en asistir a trabajar por el tema del transporte, a veces también se han atrasado por el tema de los colectivos que estaban pasando un poco más tarde. Los trabajadores no registrados, con algunos trabajos medianamente, se les pide que no frecuenten tantos trabajos en un día, que traten de por lo menos tener dos trabajos, porque algunas trabajadoras esas no registradas, que están con varios trabajos por día, entonces se les pide que aunque sea dos o tres trabajos solamente en el día, y que tomen las medidas de higiene, todas las precauciones correspondientes al trabajo. ¿Y esta situación se dificulta más todavía? Porque no hay por ahí un sindicato que los ampare y que los pueda defender, ¿no? Tal cual, tal cual. No hay en la provincia un sindicato donde puedan ellas dirigirse, a donde se sientan amparadas. Nosotros venimos trabajando con un grupo ya de mujeres hace un año para la formación de una asociación, se viene atrasando por diferentes motivos, más ahora con el tema de la pandemia, tenemos todos los trámites parados también, pero yo creería si hay alguna flexibilización, prontamente vamos a estar continuando con la formación de la asociación. A continuación.